Partieron, Divina Lolita en el primer lugar, lo sigue Soda Estéreo, el tercero Revolution Gear igual a Soda Estéreo sacando ventaja, segunda Divina Lolita, el tercero se ubica a Punta Caribeña en el cuarto Revolution Gear en el quinto y va pasando al cuarto Miramelinda en el sexto lugar Filatita, pasan los 800 en el penúltimo Aprovechadora. Están girando la curva, Soda Estéreo la delantera, tres cuerpos, lo sigue Miramelinda, el tercero a leve ventaja, al entrar a la tierra hecha a Punta Caribeña, en el cuarto Montalbano, en el quinto Divina Lolita, el sexto Misionero, séptima Aprovechadora en el penúltimo Revolution Gear, última Filatita, van a enfrentar los últimos 200, Soda Estéreo en el primer lugar, segundo Montalbano acortando distancia por fuera, Porro Palos atropella a Misionero, Aprovechadora lo hace por el lado exterior, Aprovechadora ha iniciado, violenta atropella final, Aprovechadora alcanzando la del Estud básico, se adjudica por dos cuerpos y medio, la última carrera de la jornada, en medio camino, número 4 Aprovechadora, el segundo lugar para Misionero, el tercero Montalbano, más atrás llegaron Miramelinda, Soda Estéreo, Filatita, último lugar Divina Lolita, Punta Caribeña, Revolution Girl.